a usted del acontecer en Guatemala y el resto del mundo. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel, y buenos días, amigos televidentes. Un verdadero honor recibirlos en esta primera emisión de Noticiete, que junto a todo el equipo que hace posible que usted tenga las noticias, ya estamos listos para brindarle toda la actualización informativa y lo más relevante de las últimas horas. Bueno, estamos hablando sobre el clima y es que las temperaturas podrían alcanzar los 41 grados en la meseta central y en algunos departamentos del país. Esto lo dio a conocer el INSIBUME. Olas de calor pronosticadas para los siguientes días podrían alcanzar cifras récord en el país, según informó el INSIBUME. Fácilmente durante lo que resta del mes de marzo y especialmente el mes de abril vamos a estar experimentando temperaturas en el orden de 40 a 42 grados. Es muy importante mencionarle que hay una temperatura récord que registramos en el mes de abril del año 91, donde alcanzamos 44 grados. Esto quiere decir que los departamentos más cálidos es parte de Chiquimula, Cutiapa, Jalapa, Zacapa y la parte sur del departamento de Petén. En cuanto a la ciudad de Guatemala, las temperaturas máximas podrían ir de los 30 a 35 grados centígrados, por lo que piden evitar exponerse de forma directa al sol. Sin embargo, las autoridades también indicaron que debido al fenómeno de la niña que se encuentra en el país, la temporada de lluvias podría iniciar de forma temprana. Tomando en cuenta que estamos ante un fenómeno de la niña y tenemos temperatura muy alta en el Atlántico y Caribe, no esperamos que la época seca sea muy prolongada y que las lluvias empiecen temprano en el país. Y en el marco del Día Mundial del Agua, se conmemora cada 22 de marzo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales resaltó las acciones y estrategias para la protección del vital líquido en nuestro país. 800 mil personas mueren cada año a nivel mundial por la falta de agua y consumo de agua contaminada. En Guatemala no se cuenta con una ley de aguas. A la fecha se contabilizan cerca de 30 iniciativas que buscan dicho objetivo, por lo que a través del Consejo de Cambio Climático, se espera que en junio se cuente con un acuerdo con representantes de diversos sectores para llevar la propuesta al Congreso. En la reunión del día 28 de febrero, el Consejo Nacional de Cambio Climático establece la creación de una mesa técnica. El Ministerio de Ambiente se ha dedicado a dar formación a la misma, a establecer los parámetros en los cuales se tratará este tema tan importante para Guatemala. Recordemos que ya un poco más de 30 iniciativas han sido planteadas sobre este tema en nuestro país en las últimas décadas y no se ha logrado. Nosotros creemos que es porque no se contaba con un consenso de todos los sectores de la sociedad. Y es por eso que nos estamos tomando un tiempo prudencial para establecer, como diríamos en buen chapín, las reglas del juego para discutir este tema. Pero creemos que ya es cuestión de semanas para que la mesa técnica empiece a funcionar. En Guatemala, más del 90% de fuentes de agua están contaminadas y solo un 1% de las aguas residuales reciben tratamiento. Nuestro país tiene tres cuencas de importancia, siendo la del Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México. Asimismo, el 97.5% del agua que hay en el planeta es salada y un 2.5% es dulce. De total de agua dulce, el 30% son aguas subterráneas, pero menos del 1% se utiliza para el consumo humano. Salió publicado en el diario oficial el subsidio a los combustibles. Estamos hablando específicamente del artículo 2 del apoyo social temporal a los consumidores del diésel y gasolina regular. Se autoriza al ordeno ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Energía y Minas, otorgue su apoyo social temporal a los consumidores del diésel y gasolina regular, estableciendo para el efecto lo siguiente. A. El apoyo social será otorgado durante dos meses a partir del inicio de la vigencia del reglamento de la presente ley. El monto de dicho apoyo social temporal será de 5 quexales por cada galón de diésel y de 2 quexales con 50 centavos para cada galón de gasolina regular. Estableciendo también de la siguiente manera. Solo podrán optar al apoyo social temporal creado mediante esta ley, cuyo objeto es beneficiar a los consumidores finales de diésel y gasolina regular. Mediante el traslado del beneficio en la cadena de distribución y comercialización los importadores de diésel y de gasolina regular que se encuentren registrados como tal en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y con anterioridad a la fecha en que entre en vigencia la presente ley. Los importadores de los productos petroleros a que hace referencia la presente ley deberán reflejar la disminución del monto correspondiente al apoyo social temporal en el precio de venta en terminal. La superintendencia de administración tributaria SAT informará al Ministerio de Energía y Minas a través de los mecanismos y periosidad que se establezcan en el reglamento de la presente ley el monto descontado por persona individual o jurídica importadora en concepto de apoyo social temporal. En las facturas emitidas en la cadena de comercialización deberá consignarse la anotación del apoyo social temporal establecido en el presente decreto. La verificación será a través del Ministerio de Energía y Minas en coordinación también con el Ministerio de Economía este último por medio de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco que verificará en el ámbito de su competencia la adecuada implementación de este apoyo social temporal por lo cual se establece ya la vigencia de este reglamento. El reglamento está a cargo del organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Energía y Minas que reglamentará los procedimientos a seguir por la aplicación y entrega del apoyo social temporal a que se refiere la presente ley incluyendo las funciones de unidad ejecutora encargada de la entrega de este sin que este implique la creación de nuevas estructuras organizacionales ni mayor masa salarial. De hecho, el reglamento deberá emitirse a más tardar ocho días después de la entrada en vigencia del presente decreto. Y luego, en el artículo 9, la vigencia del presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Así que, ha sido ya publicado en el Dario Oficial el subsidio a la gasolina regular y el diésel. A partir de hoy, tienen ocho días para establecer el reglamento de basura acumulada en las calles. Autoridades que integran el Centro de Operación Emergente Municipal COIN dieron a conocer que el problema de la basura que ya está fuera de control ante el bloqueo que permanece en el Valle de Palajunó, situación por la que se ha declarado desastre sanitario y ambiental en Quetzaltenango, por lo que las acciones ahora tendrán que ser a través del COE departamental. Se indicaba que se podía observar ya la presencia de insectos, ¿verdad?, y también de roedores, lo cual en su momento podría ser propicio como para poder generar alguna situación de emergencia sanitaria, ¿verdad?, derivada de esta situación. Lamentamos nosotros que el desconocimiento de los vecinos del Valle de Palajunó esté impidiendo el paso al mismo, ¿verdad?, para que el tratamiento adecuado se le pueda brindar a través del tren de aseo. Y en ese sentido, pues, se determinó de que esta situación ya se escapa de las manos de la Coordinadora Municipal para la Reacción de Desastres y en ese sentido, pues, se declaró ya como desastre ambiental y sanitario. Esta situación es por ello de que se activaron las funciones o los protocolos sanitarios correspondientes y como esto se escapa de las manos ya de la Coordinadora Municipal para la Reacción de Desastres, se eleva a la Coordinadora Departamental para que necesitan ellos, ¿verdad?, que con el apoyo de la institucionalidad puedan manejar dicho desastre sanitario y ambiental que tenemos por la acumulación de residuos sodios en la vía pública. La empresa a cargo de la recolección de basura ha buscado medios alternos para deshacerse de la misma, pero se le ha ido complicando al encontrarse con inconformidades de vecinos. Al respecto, las autoridades de ambiente se refirieron a este problema que atraviesa Quetzaltenango precisamente en el manejo de sus desechos, lo cual podría generar un impacto terrible para los recursos naturales de la ciudad altense. Por el momento, no hay otra zona autorizada en el municipio para el depósito de basura y la proliferación de basureros clandestinos podrían impactar a los recursos hídricos subterráneos, vegetación y fauna del lugar. De acuerdo a autoridades ambientales, la delegación departamental lleva más de 10 días trabajando con diversas entidades y de derechos humanos, por lo que se está a la expectativa con autoridades municipales para definir las rutas a seguir y que se cumpla con los temas ambientales y que estén en ley. Comercios y restaurantes, y en especial la población, se han visto afectados para el manejo de sus desechos, pues la ruta del tren de aseo ha tenido problemas debido a la continuidad del bloqueo en el ingreso del Valle de Palajuno. ...que son mayores de seis años en centros educativos y también en centros de salud. Autoridades del Ministerio de Salud continuarán con las jornadas de vacunación contra COVID-19 en diversas escuelas del país. Sí, siempre continúan habiendo jornadas, ¿verdad? Sin embargo, ahorita lo que se va a hacer es centralizarlo y vacunar en otras áreas, ¿verdad? Se va a continuar vacunando. Obviamente esto está iniciando y siempre es importante, ¿verdad? Ya que nuestros niños, para que empiecen la escuela, el colegio y puedan aprender de mejor manera, ya que virtual hay que aprovechar más lo presencial, ¿verdad? Bueno, pues sí, nosotros empezamos el jueves a vacunar a niños de seis a once años el rango de edad con la vacuna denominada Moderna, sin ninguna complicación por el momento y la verdad es que ha habido un poco afluencia, por lo cual exhortamos a toda la población que aproveche esta oportunidad, ya que estamos ubicados en el centro histórico, en zona uno, y es de fácil acceso para toda la población. Hasta el momento no se observan efectos secundarios por la vacuna en niños de entre seis y once años. Por el momento no hemos visto ningún efecto adverso, por el momento todos los niños han salido bien, felices, contentos, con un poquito miedo a las agujas, pero digamos no hay nada que no se pueda solventar, preparar a los niños antes para que ya de esta manera ya vengan preparados, ¿verdad?, para su vacuna y nada más. Los padres de familia también pueden acudir a los centros de salud para inocular a los niños contra COVID-19. Bueno, y hablando de este mismo tema, hablemos de una semana de haber iniciado la vacunación contra la COVID-19 que va avanzando en el centro de la ciudad. Desde el 14 de marzo está abierta la posibilidad que los niños y niñas comprendidos en edades de seis a once años puedan ser inmunizados. En conferencia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer el esquema que se está utilizando en el país y la cantidad de menores inmunizados a la fecha. Utilizará un esquema primario de dos dosis de vacuna moderna de 0.25 cada dosis, con un intervalo de ocho semanas, equivalente a 56 días, y su tipo de jeringa que se utilizará para la administración es de 23 G por 1 por 1 ml milímetra para dosis de 0.25. Esto permite una dosis exacta para la dosis pediátrica. Las dosis administradas del 14 al 18 de marzo se han administrado 68 mil 65 dosis a niños de seis a once años de edad. Actualmente, Salud cuenta con 1 millón 700 mil dosis de vacuna moderna para aplicar a los pacientes pediátricos. La cartera de salud destacó que muchos padres de familia se están obteniendo de llevar a los niños por temor, por lo que instan a los padres a llevarlos a los puestos de vacunación con la seguridad y certeza que están siendo inmunizados con las dosis indicadas. ¡Gracias! 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 Y con mi familia, gracias. Mi respuesta en este caso es literal y pasaría por un principal no. Y explico por qué. Porque si obviamente hay una pensión de alimentos que le exigió y que usted como bien lo dice estuvo preso, ¿no? Es porque el juez, en este caso, determinó para el tema de la justicia que usted es el padre de esta niña. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, pues, obviamente... Ahí sí que como dice usted, ¿verdad? En la pregunta, el padre paterno, ¿verdad? Lo hizo obviamente porque usted la reconoció. La reconoció. Y tenemos que entender aquí una situación. Toda vez esté reconocido un menor de edad por una persona, sea o no el padre biológico de esta, pues adquiere definitivamente este tipo de responsabilidades porque usted está aceptando, está reconociendo esa paternidad. Y pasa en muchas ocasiones como a usted le sucedió. Es una dura lección definitivamente y también es una lección de que a veces con los hijos cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Porque suelen ser a veces también así malagradecidos en ciertas ocasiones. Este es el caso específico de lo que a usted le sucedió lamentablemente, pues, ahí está la respuesta. La situación inicial es que usted reconoció ante la ley de manera voluntaria a la persona, a esta menor hija y entonces, pues, para la ley usted es su papá. ¿Qué es lo que va a reclamar aquí? Pues el derecho de petición del artículo 28 lo podría hacer, pero no va a avanzar absolutamente en nada. Lamento la situación, lamento lo que le pasó, pero, pues, también hay que tener mucho cuidado con cada acción jurídica que se hace porque trae consecuencias. 55, 34, 80, 61, buenos días. Presento un inconveniente, dice. Mi padre acaba de fallecer y una moto que él sacó y yo pagué hace 12 años está a su nombre. Pero, oh, Dios mío, ya me imagino, no tiene título de propiedad. ¿Qué puedo hacer en ese caso antes de que le den de baja al NIT de enlazad? De antemano, muchas gracias. A ver, con la moto usted no va a poder hacer nada si lo que quiere es cambiar un... Bueno, para empezar, no tiene ni título de propiedad, me dice. Pero aunque lo tuviese y lo tuviese a nombre de su señor padre que falleció, pues ya no se puede cambiar. Recuérdese que ahora la superintendencia de administración tributaria lleva un control bastante estricto. Es más, he de decirle que muchos, digamos, tramitadores han sido inclusive ya sancionados y se les ha quitado ese carnet por precisamente ser sospechosos de haber apoyado a alguien en una alteración de este tipo. Cuando una persona fallece, el vehículo, la motocicleta, lo que tenga su nombre, ya no puede ser cambiado de nombre, ya no se le puede pasar o endosar ese título de propiedad a otra persona, al menos no legalmente, al menos no sin caer en una falsedad, al menos no sin tratar de poner a prueba la ley y caer en un tipo de falsedad material al estar usted literalmente tratando de cambiar una realidad que ya existe. Así que en este caso no puede hacer absolutamente nada, va a tener que caerse con la moto, la moto se va a tener que seguir quedando durante todo el tiempo de vida de la misma sin su título de propiedad, lamentablemente por una cuestión de poco orden. Se tuvo tiempo, no se hizo en su momento y ahí está la consecuencia, 55-34-80-61. Buen día, Alic. Mi consulta es, ¿qué puedo hacer para poder limpiar mis penales y policíacos? Y se está refiriendo este amigo a los antecedentes de orden penal y de orden policíaco. Cada vez que una persona sufre una sentencia, ¿verdad?, en el ámbito penal, digamos, la gente dice en el argot coloquial de Guatemala, es que se me mancharon mis antecedentes penales y los policíacos. Digamos que no es que se hayan manchado, lo que le quedó es el antecedente, ¿no?, de la ficha policial y, por supuesto, el antecedente penal de que ingresó a uno de los centros carcelarios del país y que estuvo ahí cumpliendo una condena, por mínima o grande que ésta sea. Ahora, ¿esto es para toda la vida? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto también se puede limpiar, llamémosle así, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted lo que tiene que hacer es dirigirse precisamente al juzgado de ejecución penal correspondiente al que llevó su causa y pedir allí que le otorguen la certificación, es una certificación que allí da el juez, se lo pide al secretario del juzgado, donde usted puede ir, tanto ante el gabinete criminalístico, primer lugar, de la Policía Nacional Civil, hacer el trámite de limpieza, llamémosle así, del antecedente policíaco, y donde puede ir posteriormente a antecedentes penales del organismo judicial para hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto es algo que se puede hacer? ¿Lo puede ejecutar usted personalmente? O bien, si lo desea, lo puede hacer a través de un profesional del derecho, de un abogado, al abogado de su confianza, probablemente para que lo acompañe, o para que haga y tramite precisamente esta limpieza, como usted le llama, de antecedentes penales y policíacos, que es factible hacer, pero siempre y cuando tenga usted la constancia pertinente, la certificación de la que le hablo, emitida por el juzgado de ejecución penal correspondiente. 55-34-80-61 y la siguiente pregunta, que también es preguntota, dice lo siguiente. Buen día, bendiciones para todos en Noticiete. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta para el licenciado, ese soy yo, es si tengo embargo por deuda en tarjeta de crédito desde hace cinco años. A la hora que me metiera a comprar una casa financiada, ¿el banco me la podría quitar? ¿Y cuánto tiempo duraría un embargo para que le liberen el dinero de las cuentas? Y si trabajo y me pagaran el sueldo mínimo, ¿el banco me podría embargar mi sueldo? Muchas gracias por su respuesta y consejos. A ver, cuando uno adquiere una deuda, esta deuda va a venir garantizada, ya sea por un crédito, que va a ser de orden fiduciario, otra persona que da esa situación de poner también su nombre, su respaldo y sus bienes para cubrir la misma, o por un crédito hipotecario, que es en este caso, no una garantía hipotecaria dentro de los bienes en el derecho civil guatemalteco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la deuda de tarjeta de crédito, o de lo que sea, va aumentando y no se va pagando y no se llega tampoco a ningún convenio o a algún arreglo, si se puede tomar por parte de aquella parte acreedora, aquel a quien se le debe, en este caso una institución bancaria, algunas medidas para poder tratar de garantizar que el deudor, en este caso usted, estimado televidente de Noticiete, va a poder garantizar el pago. Y para ello hay algunas medidas precautorias. Y dentro de esas medidas precautorias, se puede pedir, por ejemplo, el arraigo suyo, que no pueda salir del país. Pero también se puede pedir el embargo de bienes. Si le aparece registrado en la SATA alguna motocicleta, algún vehículo, se pueden embargar temporalmente esos bienes. Se puede embargar también alguna propiedad, algún terreno que usted tenga. Y se puede, por supuesto, embargar en el porcentaje pertinente que podría llegar a ser hasta más o menos el 35, 40% de su salario. Eso. Ahora, pasa que muchas veces cuando son deudas de tarjeta de crédito, el banco directamente, la institución financiera, le embarga y le congela una cuenta de manera completa. O si cayó su salario a esa cuenta, le congela completa esa cantidad. Usted puede hacer algo, puede liberarla también, porque puede comprobarle al juez, pero tiene que hacerse acompañar de un memorial y de su abogado, que ese es el dinero que utiliza para la manutención suya, pero sobre todo para la manutención de su familia, de sus menores hijos. Entonces, solo se le va a poder embargar un porcentaje de la misma. Pero hay que hacer ese trámite. De lo contrario, sí podrían eventualmente, como muchas veces pasa, congelarle la cantidad completa de lo que usted tenga en esa cuenta. Y eso, vaya, si no es un problema. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo que le sugiero es que ya con este caso y con esta respuesta, de que usted pueda personarse, inclusive con el juzgado pertinente, civil, para que solo sea un porcentaje, se haga asesorar y acompañar de su abogado de confianza. 55-34-80-61. Licenciado, muy buenos días. Yo molestándolo con una pregunta. Fíjese que tengo 26 años de trabajar como fontanero en un proyecto de agua. Resulta que me quieren despedir del trabajo, pero no me quieren pagar una compensación por mi trabajo. ¿Será que tengo derecho a que me paguen algo? Aunque no tengo firmado un contrato, solo fui nombrado por la comunidad. Gracias por leer mi pregunta, licenciado. Bendiciones. Bendiciones para usted y le digo 26 años de trabajar consecutivamente para alguien, para alguna empresa, para algo. Se puede comprobar, hay una relación de dependencia, hay horario, hay muchas cuestiones que dicen que usted trabajó. Claro que tiene derecho a que le paguen todo. Si el derecho al trabajo es un derecho humano, entonces lo primero que le tiene que hacer es usted crear ese antecedente. Vaya de la manera más inmediata posible a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, interponga la denuncia para votar la parte administrativa. Puede ser que ahí se arregle, porque la parte administrativa es una audiencia de conciliación donde llegará su contraparte, en este caso, el representante legal de esa empresa, de esa comunidad o de lo que sea, y a ver si llegan a un acuerdo. Y si llegan a ese acuerdo, le pagan si usted está satisfecho con lo que le vayan a dar y en la forma en que lo vayan a hacer. Y si no, usted tendrá y podrá iniciar una demanda, en este caso laboral, podrá ir a los tribunales de trabajo. Esperemos que esto no llegue hasta ese extremo, pero usted sí tiene derecho absolutamente a todo. Yo quisiera seguir aquí definitivamente, ¿verdad? Y contestar una y otra y otra y otra pregunta. Pero vamos a contestar una última rápidamente. Entonces, 55348061, buenos días, licenciado Talamonte, y los saludo desde San Andrés, Itzapa. Oh, ¿qué tal? Me pregunta, es perdí mis placas nuevas de mi vehículo. ¿Qué tengo que hacer para sacarlas de nuevo y cuánto cuesta? Gracias. Bueno, ¿cuánto cuesta? Eso sí no se lo puedo decir en este momento, porque yo no lo sé, pero lo que tiene que usted hacer es ir a poner la denuncia, ¿no? De que se, de que las perdió, de que se las robaron, de que las extravió, y hacer el trámite pertinente que es personal ante la superintendencia de administración tributaria para la reposición de sus placas. Hágalo. Por supuesto, que ahora recuérdese de una situación, todo se hace con una cita de manera electrónica para que esto se pueda hacer. Ah, por cierto, la denuncia también la puede hacer de manera electrónica en el Ministerio Público y después imprimirla. 55348061, vamos a ver, una más, una más, buenos días, Lick. Ah, mire, Lick con K. Me llamo Sonia Corajo de Villanueva y hace 16 años miró a mi compañero de hogar y la escritura del terreno estaba a su nombre. ¿Qué tengo que hacer? Me quedaron tres hijos. Feliz día. Bueno, en este caso supongo que no estaba casada, pero dice que es su compañero de hogar, tienen hijos en común. Usted fue seguramente la persona que convivió con él por no sé cuántos años. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Tramitar el intestado. Yo solo quiero aclarar una cuestión acá, ¿no? Porque, repito, acá se proyectan las preguntas tal y como usted las manda, con faltas, sin faltas, escritas bien o escritas mal. El intestado es algo a que tiene derecho usted y sus menores hijos para que pueda pasar en el porcentaje que corresponde a cada quien, 50% a usted por ser la cónyuge o el conviviente supérstite y, por supuesto, el otro 50% dividido dentro de los menores hijos. Esto tiene que hacerlo forzosamente con el apoyo de un abogado, va a tener que buscar a su abogado de confianza e iniciarlo rápido porque el intestado se tarda bastante. Por el momento, usted continúe, por favor, acá hay Noticiete, sabe que estamos comprometidos con la noticia y sobre todo estamos comprometidos con usted. ¿Sabe qué me dice la gente que le gusta que le diga? Pues se lo voy a decir ahorita porque atentos todos en casa porque se dice en este momento ¡Chao! La aspiración por alcanzar el cargo de Fiscal General del Ministerio Público presentó sus pruebas de descargo. De lunes 21 al viernes 25 de este mes la Comisión Postuladora para Fiscal General Período 2022-2026 recibirá las pruebas de descargo de los cinco aspirantes que recibieron tachas en sus expedientes. La Comisión recibió un total de 33 objeciones en contra de ocho postulantes. Después de analizar los señalamientos y establecer que estaban apegados a la ley fueron aceptadas 11 impedimentos en contra de cinco abogados. En el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia serán recibidas las pruebas de descargo en un horario de 8 de la mañana a 15 horas con 30 minutos. Este lunes 21 presentó sus pruebas de descargo el primer candidato. Según el cronograma de trabajo de la Comisión Postuladora la próxima semana dichas pruebas serán analizadas para decidir si se aceptan o se rechazan. Además el 29 de este mes los candidatos serán sometidos a las pruebas psicométricas y la primera semana los aspirantes presentarán en la sala de vistas su plan de trabajo. Ahora bien en el caso de la línea se presentó una llamada telefónica de la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Acá tenemos los detalles. Los jueces del tribunal de mayor riesgo continúan escuchando el informe de llamadas telefónicas del caso por defraudación aduanera La Línea. Según el analista Aníbal Arguello los integrantes de la organización criminal utilizaron palabras claves para referirse a una persona para ocultar las acciones delictivas. A criterio de la Fiscalía Especial contra la impunidad el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron los líderes de la agrupación criminal. En una llamada telefónica intervenida en marzo de 2015 entre Salvador González y supuestamente Roxana Valdetti la ex vicemandataria habla sobre un presidente pero en la conversación se detiene para modificar la palabra. Entonces yo no creo que el señor el señor el presidente de la defensa tenga que pagar eso. Yo creo que dejemos de dar su mano. Ya se modificó hoy pero también no tiene el cámaras hasta que no tenga ni el mismo un documento que va a ir hacia bastante abajo lo que pasa porque yo o sea yo me voy a decir que poco a poco me hace para que yo necesito que no hay que separe que no hay en el presidente hay una situación en el presidente como es a ese En su declaración en anticipo de pruebas Salvador González Aleaseco aceptó que esa llamada la sostuvo con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti las palabras claves como el uno la dos la mera mera y el dueño de la finca los interlocutores se referían al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti Por aparte la adhesión del Salvador a la unión aduanera con Honduras y Guatemala está ya muy próxima así lo indicaron las autoridades tributarias de nuestro país El Salvador está ajustando sus procesos informáticos y tributarios para la incorporación lo que estaría solventando las próximas semanas la integración de dicha nación mejorará el flujo de comercio de la región En ese sentido hemos compartido la experiencia que tuvimos nosotros como Guatemala y precisamente ellos ya están ajustando sus tiempos precisamente para que el ministerio de economía de su país puedan lanzar la fecha específica precisamente para que sepamos cuándo estaremos listos con una fecha exacta ¿Se espera entonces que sea El Salvador el que defina la fecha? Sí hay que tomar en consideración que como ellos se están adhiriendo a nuestro proceso y ellos tienen que adherirse a lo que con Honduras tenemos ya avanzado ellos están articulando sus esfuerzos precisamente de revisión ahorita es más un tema informático precisamente para que tributos internos y aduanas de El Salvador puedan tener la información tanto de las Ducas como de Fiducas ese es el reto que tienen pero en lo demás hemos estado avanzando tenemos una agenda de coordinación bastante estrecha El Salvador es uno de los principales socios comerciales de Guatemala en enero de este año el Van Guad reportó 156.1 millones de dólares en exportación El punto final este 21 de marzo se cumplieron 175 años de la fundación de Guatemala como república decretó firmado por Rafael Carrera personaje clave de nuestra historia política y a quien rodean cientos de historias El 21 de marzo de 1847 se firmó el decreto 15 que establecía el fundamento de Guatemala como república dando por finalizado el periodo del Estado Federal de la República Centroamericana que estaba conformado por Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua la decisión fue tomada por el entonces presidente José Rafael Carrera Nacido el 24 de octubre de 1814 Guatemala llega a ser parte de las provincias unidas luego de esto Rafael Carrera pelea en contra de los liberales Francisco Morazán y demás hasta lograr fundar la república Guatemala deja de ser Estado para nombrarse República de Guatemala pues con esto Guatemala por supuesto queda un gran avance político histórico y económico Rafael Carrera estuvo en el poder 30 años Carrera aparte de ser una pieza elemental de la historia de la política guatemalteca figura en su estrecha relación con la imaginería religiosa entre ellas la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced a quien le obsequió su espada y le nombró coronel del ejército título que ostenta hasta hoy en día de la espada de Rafael Carrera que la tiene en custodia la iglesia de la Merced precisamente hace cuatro años salió un ángel que iba en la parte de adelante del anda de la procesión con la espada del capitán general pues estas y otras cosas se hablan en torno a la fe de este personaje y casualidad o no casualidad podemos hablar que él muere un viernes santo 14 de abril de 1865 entonces esto es lo que se vuelve realmente tan enigmático hablando de Rafael Carrera según datos en 1857 cuando su esposa fallece por la epidemia del cólera nombra a la virgen de concepción de catedral metropolitana como primera dama de la nación y le obsequia las joyas de doña Petrona Álvarez entre las que destaca un collar de perlas aretes el espíritu santo que está posado sobre sus manos y la argolla de matrimonio que lleva en su pico esto no es todo ya que también hay una leyenda que lo relaciona con la virgen del rosario de Quetzaltenango a quien se le atribuye el evitar una masacre una de las veces que él llegó a querer hacer un enfrentamiento en contra de la población encuentra en el recorrido a su camino a una mujer la cual le pide que ya necesitan paz y que lo haga todo por otros medios pero que no se derrame la sangre menos de las mujeres y de los niños y le dice que van a verse en la iglesia porque estaban citados para una misa que se iba a oficiar en la catedral pues entonces él se tiene que presentar a la iglesia por cuestiones protocolarias y a su entrada se da cuenta de una de las imágenes de las vírgenes de Quetzaltenango y es precisamente en el Museo Nacional de Historia en donde se recuerdan todas las joyas de la época de Rafael Carrera incluyendo las leyendas que ya hemos escuchado y que resuenan en la época cuando las cacarandas florecen con imágenes de Vilar Martínez Alejandro Esquite Bueno y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias como siempre agradeciendo su preferencia Así es los dejamos ahora en compañía de nuestro mundo y le deseamos que tengan un martes exitoso Pásenla bien